Continuamos con más información importante para usted, fíjese que vamos a hablar en este segmento de la pediculosis de los piojos, un exoparásito que causa muchos problemas, sobre todo a menores, a los niños y en edad escolar. Para hablar de este tema estamos ya con nuestra dermatóloga clínica, está con nosotros Natacha Quezá, bienvenida al programa doctora. Muchas gracias, siempre feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, fíjate que cuando hablamos de los piojos, este tema, para que quede muy claro, no tiene que ver ni con el aseo personal, ni con el baño, ni con tu clase socioeconómica, nada. La pediculosis puede afectar a todas las personas por igual, pero lo que a muchos les llama la atención, ¿no es cierto?, es por qué Natacha esto se da más frecuentemente en niños, en escolares. Bueno, se llama pediculis capitis hominis, entonces para que te haga un mito, porque la gente dice, doctora, estuvo con el gatito y el gatito no le pega a los piojos porque estos son hominis, son nuestros. Ellos prefieren esta fase hormonal de nuestros hijos, en donde ellos no tienen estas hormonas del crecimiento. Exacto, tú sabes que cuando ya van creciendo en la edad adolescente, van produciendo más andrógenos y eso es una defensa del organismo ante esos piojitos. En cambio, cuando están en la fase escolar, ellos son un dulce para esos piojitos, por eso es que es una cosa muy endémica, se cree que un 30, 50% de preescolares, se podría decir que casi todos los preescolares, independientemente de su estrato social, ellos tienen contaminación de pediculosis. Como es altamente contagiosa, es muy difícil erradicar la guía, muy pocas veces puede dar un cuadro grave, pero generalmente su cuadro clínico es tranquilo. En esta primera parte de conversación, donde estamos hablando de la presentación clínica, de cómo se manifiesta, ya sabemos que es mucho más frecuente el niño, te cuento un caso, me pasó hace un tiempo atrás con un amigo y me decía, fíjate que a mi hija todos los años le pasa esto, es como que la tienen como dice de casera, así como es la favorita de los piojos, porque llega al colegio y siempre le da a ella, y todos los años tengo este problema, y siendo que otros niñitos pueden no tener, ¿por qué pasa en unos niños se da con más frecuencias que en otros, por ejemplo? Generalmente son más frecuentes en niños atópicos, fíjate, los atópicos tienen una sensibilidad especial al piojo, y el niño que es atópico, cada picadura le pica más, se rasca más, se sobre infecta más, como es atópico, tiene dermatitis atópica, esa respuesta alergia se exacerba, se contamina de bacterias, y puede quedar muy complicado ese paciente. Si es verdad que hay niñitos que generalmente se contaminan más, existe ese factor, no te digo si un niño tiene dermatitis atópica, lo más probable es que sea más susceptible a que se contagie de esto, sin embargo ese no solo es un factor, a veces todo el colegio está contaminado, y te mandan las cartas a la casa y uno dice, bueno, está contaminado, porque eso tiene que ver mucho con el ciclo del lácaro, ¿ya? Entonces es súper interesante, comprende, que cuando uno le sigue un liendre, ese liendre en 10 días produce 90 a 100 huevitos, que te dejen el cuero cabelludo que se meten dentro, que están en la asta del cuero cabelludo, esos en un mes son adultos y van a producir otro poco más, entonces cuando una mamá encuentra un liendre en un hijo, hay 90 más que tenemos que seguir buscando, ¿comprendes? Como esa explosión es tan grande, es difícil erradicar eso, y es difícil que no recaigan, porque uno como mamá le quita los piojitos, generalmente exactamente lo que estamos mostrando en las imágenes, el peine muy unido de diente, muy unido metálico y largo, ese es el único peine que sirve, y a eso le podemos asociar vaselina líquida, por ejemplo, y con eso las patitas con las que el liendre se adhería al pelo, se aflojan y él se resbala con más facilidad. Sí, mira, vamos a hacer lo siguiente, me gustaría, porque como estamos hablando del ciclo de este ácaro, ¿no es cierto?, del piojo, que veamos la imagen desde el principio y tú nos puedas contar entonces cuál es el ciclo del piojo para que las mamás también estén atentas a esta imagen, mira. ¿Qué está pasando? Acá estamos ya en el pelo, ¿no es cierto?, y acá estamos con las liendres, ¿no? Sí, son los liendres, sí, que están, son huevitos, digamos, para que nosotros veamos. Sí, muy pegados al pelo, no sé, están muy pegados al pelo. Muy adheridos al pelo, es muy difícil sacarlos. Aproximadamente en unos 30 días sale el piojito adulto. Correcto. ¿Ya? Y el piojito adulto puede vivir de 30 días en nuestra cabeza y producir en ese trayecto 90 huevitos. Correcto. Entonces, es muy difícil, ellos se reproducen muy rápido. O sea, y esos 90 huevitos, ¿no es cierto?, van a producir huevitos. Exacto, y así se van reproduciendo cada vez más y se van a... Claro, y la contaminación es exponencial. Ahora, cuando hablamos de la contaminación, ¿cómo es la contaminación? ¿Es de contacto? Si el niño tiene un gorrito, por ejemplo, y lo comparte con su hermano, ¿se puede contagiar ahí? ¿Cómo es el proceso de contaminación? Bueno, primero hay que hacer un llamado a las mamás. Primero, niñas todas con el cabello tomado, con trencita, para evitar que el pelito esté libre, que sea fácil el contagio, porque el contagio es directo. Y nosotros no podemos decir a un niño que no juegue en la escuela, que no abraza a sus amigos. Exacto. Pero el peine tiene que ser individual, ¿no es cierto? Cada niño tiene que tener su cepillo, su peinilla. Y siempre aconsejamos a las mamás usar shampoos, que los shampoos no son acaricidas, o sea, no va a matar al piojo, pero produce un olor que hace que a él no le guste tanto ese cabello. ¿Ya? No matan al piojo ni son tratamientos, pero sí ayudan a que a él ese olor no le gusta a él y a él se aleja. ¿Ya? Otra cosa es importante, comprender, siempre digo, ¿comprender qué? Porque dicen, no, no voy a hacer que mi hijo se acerque a otro. Y la verdad, señoras, el piojo puede saltar 30 centímetros. Imagínense. 30 centímetros. 30 centímetros. Entonces sería prácticamente no lo mandemos a la escuela y eso no tiene justificación. Todo lo contrario, apoyamos los dermatólogos, nos enfocamos en apoyar las medidas de protección. Es decir, mamá, revise periódicamente a su hijo, pásale el peine, revise que no tenga aliendre. Si él tiene aliendre, empieza un tratamiento primero prácticamente no farmacológico. ¿Ya? Porque el no farmacológico, ¿qué es? Le poníamos, ¿te acuerdas del vinagre? Sí. El vinagre no es tóxico y como carcome las patitas del piojo. Vinagre y el peine. Para los niños que son alérgicos y no pueden usar vinagre por el olor, porque les molesta, vaselina líquida o la cuácea, ¿ya? Que hace que se resbalen a lo largo del cabello, ¿ya? Y esos no son fármacos, no son considerados todavía fármacos. Correcto. Son tratamientos naturales o si no, la extirpación mecánica, la extracción mecánica de cada uno de los piojitos. Correcto. Desde lo natural, desde lo cercano, de los que tienen, las herramientas que tienen las mamás hoy día los papás en la casa, tú entonces dirías que el vinagre y el cepillado con un peine fino podría ser una de las medidas como más caseras, podríamos decir, ¿sí? Eso es lo que nosotros recomendamos primero, vinagre, cepillado, cepillado solo, cepillado con vaselina, poniendo vaselina para que se afloje, la extracción mecánica. Si la mamá no controla, porque sí es verdad que hay niños que no controlan, nosotros empezamos a usar fármacos. Correcto. Pero siempre, siempre, de todas las cosas caseras y lo que nos apavora es la gente que pone benzina, parafina. Con un daño al cuero cabelludo, tremendo a la piel. Claro, ninguna de esas sustancias sirven ni funcionan y todo lo contrario pueden perjudicar enormemente a sus hijos. Más cuento también hoy día, Natacha, hay productos también en el mercado de muy buena calidad que también permiten erradicar la vehiculosis también y que no son tóxicos. Claro, digamos. Y se ven en el mercado de laboratorio, de marca seria. Sí, de marca seria, sí. También, cuando ya no entran en el laboratorio, nosotros tenemos varios productos, ¿no es cierto? Como la permetrina, la deltametrina, el indano, que generalmente ya son de prescripción del dermatólogo. Claro. Entonces, cuando uno lleva un hijo al dermatólogo, cuando dice, mira, ya le puse el vinagre, ya lo bañé, ya hice todo y definitivamente no se le pasa. Llega a un extremo tanto que nosotros tenemos que darle comprimidos, ya existen unos comprimidos que se llaman ivermectina, que son acaricidas, que matan el ácaro. Que matan el ácaro, claro. ¿Ya? Ahora, generalmente uno llega a eso ya a un extremo. Generalmente, ¿cuál es la falla del tratamiento, tanto casero como médico? Que la persona no comprende que con el primer tratamiento que yo me hice de vinagre, de cepillarme, de ponerme, uno mata a los que están, pero los huevitos no se mueren. Las liendres, exactamente. Entonces, esas liendres demoran unos 7, 10 días para hacerse más duras y salen de nuevo. Entonces, el secreto del tratamiento para evitar las recaídas, tanto de tratamientos domésticos como médicos, es repetir a la semana el tratamiento. Y para asegurarnos a la siguiente semana el tratamiento. No relajarnos y decir, no, ya no, ya le revisé, no tiene nada. Correcto. No, repetir el tratamiento, todo disciplinado, cepillando, poniéndole el remedio si es necesario. Qué bueno que tú dices y señalas porque esto no es de una vez. No. Este es un tratamiento, no sé, que tiene tiempo, que tiene que ser constante para poder recaer los piojos y las liendres, porque mientras sigan los huevitos ahí, el problema se va a seguir reproduciendo. Entonces, tenemos que tener, no es cierto, mucha paciencia para poder cerrar este episodio. Sí. Y un llamado que haría las mamás, porque nosotros tenemos mamás que leen mucho en internet, están súper informadas las mamás. Y es muy bueno para ellos. Pero la mamá tiene que comprender esto, que ningún tratamiento oral que la ivermectina mata los ácaros en ese momento. Pero no es que a tu hijo nunca más se le van a pegar ácaros. ¿Comprende? Y es un fármaco que si tiene la indicación, su dermatólogo lo prescribirá. Entonces, es importante tener conciencia que las medidas generales, los cuidados con nuestros hijos, no van a cesar. Peine a su hijo, revíselo a su hijo, que esas medidas generales repetitivamente van a pasar. Y los niños crecen rapidísimo y los piojos terminan siendo historia. Así es. Muchas gracias, Natacha, por esos consejos que nos diste hoy día sobre la pediculosa y los piojos, que estoy seguro que son de mucho interés para muchas familias hoy día que siguen el problema. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Fue un placer. Seguimos con más, doctor, en casa. Hacemos la pausa y mire lo que viene a continuación.